Música Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Música Siempre hay por qué vivir aquí en la mar. Música Siempre hay por qué sufrir, por qué soñar. Al final, las obras que van las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Música Siempre hay por qué vivir, por qué soñar. Música Siempre hay por qué vivir, por qué soñar. Música 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 Música